Esta canción, con sentimiento, el cariño Para todas las marrecitas de Huancabelica en Perú ¡Y el viento! ¡Y les canta! ¡Galí! ¡Oh no! ¡Ahí! Madre, madre, gracias madre querida Madre, madrecita Madre, y gracias madre querida Por tus enseñanzas Por protegerme desde tu vientre Tanto han sufrido o han darme vida Madre, escucha papá Madre, y gracias madre querida Por protegerme desde tu vientre Tanto han sufrido o han darme vida Madre, mamita Madre, y gracias madre querida Desde lo más profundo de mi corazón Te canto A ti, mamá Y para mis adoradas madrecitas Ver trabar las despensas Antónias del pelanteo Antónias del pelanteo Con cariño Orgullosas de ti ¡Galí! ¡Oh no! Madre, madre, gracias madre querida Madre, madre, gracias madre querida Por enseñarme buenos valores Y educarme por muchos años Madre, madre, gracias madre querida Por enseñarme buenos valores Y educarme por muchos años Madre, madre, gracias madre querida Gracias por tus enseñanzas Por enseñarme buenos valores Con mucho amor esta canción Para ti, mamá Por enseñarme buenos valores Y educarme por muchos años Madre, madre, gracias madre querida Por enseñarme buenos valores Y educarme por muchos años Madre, madre, gracias madre querida Las mamitas, ¿dónde están? Las mamitas, ¿dónde están? Las mamitas del Perú Y el mundo Este es un saludo Un homenaje En la voz De Cali o no En Ayacucho Están bailando En Huacayo Están tomando En Cielo de Pasco Están chaleando Con estas lindas canciones Siempre, siempre Con producciones Sin fronteras Salud, salud Nancy Vázquez En la ciudad imperial En Cañete Salud, salud 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 Salud, salud